Lo que yo sé es que Mendoza por ahí está más barato que en otras provincias y eso es algo que me pasa a mí, veo que los combustibles acá son más económicos que en otros lugares y bueno, cosas que pasan. Lo que veníamos acostumbrados a través del tiempo era que lo venían subiendo las cosas todos los días y ya veo que hace bastante tiempo que no lo aumenten y bueno, era notorio. Sabemos cómo está el país y demás y hay que trabajar. Como lo enseñó nuestro padre, a ver, hay que volver a las raíces nuestras. Me manejo en mi moto y utilizo el auto para cosas esenciales como ir a jugar a mis hijos y así cosas. Uno trata de buscar a la vuelta siempre algo, tampoco uno se puede estar privando de todo en esta vida. ¿Te enteraste del aumento de los combustibles? Sí, anoche. ¿Y has cargado hoy o cargaste antes? No, no he cargado, tengo un tanque hierro. ¿Qué pensás del aumento? ¿Cómo te influye? Es increíble, si no suben los sueldos. ¿Te enteraron el aumento de los combustibles? No. Entre 40 y 50 pesos por cada litro, de lo que sea todo. Ya estamos acostumbrados. No sorprenden por lo menos, entonces uno como que está resignado a aceptarlo.